La verdad que fue una final muy linda, una digna final. Yo creo que el partido de ayer, Sol de América y Olimpia, jerarquizaron y valorizaron aún más esta copa. En esta temporada fue distinta. Solo que en el segundo tiempo ya se replegó Sol de América, ya era otra la situación, en cierto minuto ya también hacia el final, piernas cansadas, ¿verdad? Pero sí, hay que destacar que hizo una gran campaña Sol de América por sobre todas las cosas destacar el ciclo de Pompidou. De Juan Pablo Pompidou porque logró los objetivos que tenía en esta temporada, continuó en la primera división, gran recibimiento también de la gente de Sol. Antes estuvo en Destorló, y también la entonación del himno nacional con la orquesta sinfónica. Sorprendió Sol porque temprano había mucha gente que estaba fuera del estadio todavía tratando de ingresar y ya llegaba el primer tanto justamente de Sol de América sobre los cuatro minutos con un regalo también de Olveira. Hay que decir, como participación de Olveira, también le dejó servido el balón a Javier Toledo, que fue muy importante para Sol de América en esta temporada. De hecho, uno de los goleadores justamente que tiene este conjunto de Anzarin. Sí, muy rápido, ¿no? Para marcar un poquito y después rápidamente, bueno, me parece que allí en esa ventaja de dos a uno buscó por todos lados. Hay que destacar esto también, los cambios que hizo Julio César Cáceres. Y ayer, hablando después de la consagración, decía, hicimos algunos cambios también que seguramente en otro momento no lo íbamos a hacer porque veníamos planificando otro partido, pero era necesario. ¿Por qué? Porque se arriesgó. Se arriesgó, sacaba los volantes y metía a los delanteros. O sea, señal de que no era replegarse atrás. ¿Y cómo respondía Sol Marley? De la misma manera. Sol de América estaba ganando dos a uno por varios pasajes. Parece que se iba con ese triunfo. Y después se tiró para atrás. Pero igual después... Pero no había piernas y se jugaba a la contra. Claro, pero igual después no renunció nunca a llegar al arco rival. Igual intentó con lo que pudo. Por eso le puso emotividad, me parece, en esos minutos. Entonces, y fue clave el momento en donde llega el penal para Olimpia, que es claro, penal es una mano bien levantada, penal. Y me parece que fue un momento clave, 86 del partido en donde Olimpia consigue ese penal, en donde le da esa tranquilidad, por supuesto, de manejar después los minutos, teniendo en cuenta lo que faltaba. Es un salseo que marcó después de mucho para Olimpia también, en el empate primero de uno a uno. Y después venía justamente esta jugada en el segundo tiempo donde el partido no cambió. Siempre fue un poco más superior Olimpia. Eso hay que decir también más allá de cómo estaba el marcador. En la primera, recordemos, el VAR no lo llama, que anula esa jugada también, o no lo cobra Méndez, pero en esta sí. En esta sí, ¿no? Con esa jugada un poquito de marcar ese segundo tanto y se encarga acá el goleador, ¿no? Que tiene Olimpia, Darlín González. Lo cierto es que ya en la tanda de penales Gastón Olveira fue la gran figura justamente porque fue el que tapó dos disparos. Malas ejecuciones, hay que decir, de los jugadores de Sol de América también. Sí, para Sol marcó solo Francisco de Acosta. Después no. Después eficacia guaraní. Después fue contra quién más, contra cerro también penal en la tanda este año Olimpia. Después libertad en el clásico y ahora de vuelta ganando efectividad 100% de los de Olimpia. Y para Sol de América solo marcó Francisco de Acosta, para Olimpia lo hicieron todos. Recalde. Que de Diego Godoy, por ejemplo, se notaba que estaba bastante nervioso, ¿eh? Previo a la ejecución, después, bueno, lo de Rodrigo Rojas y Osuna, que de hecho erró luego el arco tirando totalmente para arriba. Ahí está la segunda tapada. Claro, que acá decían, esta es la de Rodrigo Rojas, ¿verdad? Lo quiso descolocar, me parece como lo hizo Torres. Este creo que es Torres, sí, como lo hizo Torres, pero en esta lo intuyó muy bien Oliveira y eso de saber posicionarse también. De hecho, que siempre fue penalero el uruguayo y bueno, me parece que en esto lo consagra, justamente lo ratifica. Y aquí está el tiro bien arriba, los nervios también, ¿no? Por eso siempre digo yo, jamás podés decir que los penales son cuestión de suerte, ¿no? Es ejecutarlo de la manera que tenés que ejecutarlo y como lo hizo Olimpia a lo largo de este año en la tanda de los penales y tu arquero una te tiene que salvar, Marlene. Y cómo es la situación, digo, Olimpia que venía mal y hablábamos durante esta semana, tenía esa posibilidad de quedarse con el título de esta Copa Paraguay que salva bastante porque es la copa también que le estaba faltando en la vitrina. Y no solo eso, que le da la posibilidad de jugar por otra copa más. Y encima que puede ser ante tu rival tradicional y otra vez con un clásico. Ganás el clásico, ganás la supercopa y es como que me parece, se cierra finalmente perfecto otra vez el año. Parece ser de que este año estas dos copas le vienen como a Nilla al dedo Olimpia teniendo en cuenta la situación por la que pasó todo el año. Buscando la clasificación a la Libertadores también, por el lado del conjunto de Cano. Que me imagino es uno de los objetivos principales ahora. Sí, ahí está, en el momento que levantaban justamente la copa.